Bien, bueno Rolo, ¿tenemos visita? Sí, la tan esperada visita, la columna quincenal de nuestro amigo y bueno, no sé, yo no lo presento con los títulos como lo presenta usted porque yo tengo otra afinidad con él y bueno, sí podemos decir que es psicoanalista y que es docente, ¿no? Bueno, la columna quincenal de Daniel Kreiger, bienvenido Daniel Bueno, ya más que visitas soy parte de la familia Sí, ya está, sí Ya estoy viniendo bastante seguido y para mí es un placer poder charlar con el público, con ustedes y como dijo el compañero anterior, me tratan de primera, así que yo me siento como integrado, ¿no? Bueno, hoy quería hablar un poco de un tema que surgió por ver lo internet, por ver los medios de, yo diría de comunicación donde aparece que se suspende el plan fitness, que era para terminar el secundario y se tiran los libros También vi una foto en las grutas donde también tiran libros que tienen que ver con la educación y eso me hizo acordar a la quema de libros, ¿no? Entonces quería hablar un poco de esto de la quema de libros que es como un exorcismo, ¿no? Esto de quemar libros es como quemar brujas en otra época Y yo diría que en realidad los que queman libros tienen razón Porque el libro tiene un poder indeterminado Cada persona que lee un libro, uno no sabe de antemano cómo va a reaccionar Hay tantas formas de interpretar un libro como personas Y esto está enganchado con la charla que dimos hace 15 días de que el que piensa pierde, ¿no? O sea... La frase de Luthier Claro, esto es... tiene puntos de contacto con la radio Porque el libro como la radio, como no está cocinado Nos hace imaginar Y además nos metemos en el libro Como Alicia en el País de las Maravillas O sea, entramos en el libro Formamos parte del libro A mí me pasó que yo tenía discos de Pablo Neruda Tenía cintas grabadas de Freud Y cada vez que leía a Pablo Neruda Lo escuchaba con la voz de él Y cada vez que yo leía algún artículo de Freud Lo escuchaba con la voz de Freud Entonces, estamos en ese cuestionamiento Nosotros leemos el libro O el libro nos lee a nosotros O nosotros somos hablados por otro Entonces, estos cuestionamientos Realmente para determinados personajes nefastos Es una cosa peligrosa Surge una especie de peligro, ¿no? Frente a esto Porque cada uno puede reaccionar de una manera distinta Y no está predeterminada Entonces, dos cosas quiero que queden claras De esto que estoy comentando Que, primero que todo Esto nos hace desarrollar el pensamiento Mi viejo decía Agarrá los libros que no muerden ¿No? Entonces, es una práctica Insistimos con esto de la práctica El leer un libro es una práctica Ni hablar cuando leemos Cortázar Como 62, modelo para armar O Rayuela Donde el que lee El lector se involucra totalmente Porque él puede armar el libro Claro, la modalidad de saltear de capítulos, ¿no? Claro, claro Puede armar los capítulos como a él le parece Entonces, hay una intervención Hay una participación Entonces, todo lo que tiene que ver Con la participación Todo lo que tiene que ver Con la intervención Todo lo que tiene que ver Con la ética Todo lo que tiene que ver Con planteos Con cuestionamientos Para determinados sectores Es peligroso Es como avivar giles Hablando en criollo Es como avivar giles Entonces Quería hacer un Como esto es medio denso Quería hacer un par de chistes Con respecto a esto Como trato de hacer Para aflojar un poco la cosa Uno de los chistes Que me pareció interesante Es este asunto De que en la biblioteca Es el único lugar Donde podemos perder La inocencia Sin necesidad De perder la virginidad Eso me pareció Un chiste interesante Mafalda También tiene chistes Sobre los libros Y en un chiste Dice Escucha por radio Justamente Que dice El libro es el mejor amigo Del hombre Entonces Mafalda Saca un libro De la biblioteca Lo abre Y dice Bueno ¿A qué jugamos? Entonces Este Después tenemos Algunos dichos De autores Bastante Geniales Como Borges Que dice Que yo no me imagino Un paraíso Sin algún tipo De biblioteca Por ahí Vioy Casares También dice El recuerdo Que deja un libro A veces es más importante Que el libro en sí O sea Nos marca Que el libro Tiene una trascendencia Imposible De predeterminar El libro Siempre va a tener Una trascendencia Que es imposible De determinar Eso lo vimos Con Cervantes Con el Quijote Que él creía Que era una historieta Para entretener Y realmente Pasó a ser uno Bueno O el Martín Fierro De José Hernández O el Martín Fierro Pero lo que tengo claro Es que Este hecho De De Cervantes Es decir Bueno Era una historieta De caballeros Para entretener A la clase Yo diría Al vulgo Y después pasó A trascenderlo A él Al mismo escritor Entonces Este Esto me parece Importante Para marcar También con este Asunto De la quema La quema De libros Ahora Estoy escuchando Por radio Por televisión El asunto De quemar cunas Ahora también Está Como de moda Esto de Quemar cunas Entonces Este Freud dice En un momento Cuando vienen Los nazis A Austria Dice Bueno En una época Me hubieran quemado Vivo a mí Ahora Queman los libros Mis libros Para el caso Es lo mismo Él no sabía Que si se quedaba Lo quemaban a él también Pero Este asunto De la quema Es algo Que Que viene De Épocas Medievales Es como algo Que es Pecaminoso Que es Perseguido Que puede ser Peligroso Sobre todo Esto De La cosa Del peligro El libro Tiene una Característica Que Aparece Muchas veces Que Todos Luchamos Imaginariamente Contra la muerte Cuando hablamos De adicciones También decíamos Que era una especie De lucha Contra la muerte Pareciera Que uno es inmortal ¿No? Con la adicción Bueno El libro es inmortal El libro Hace que el autor Sea inmortal Y Borges va a decir Por otro lado Que el libro auténtico Nunca es impaciente Esto me parece Muy interesante O sea Que tiene su tiempo Que nos está esperando En la biblioteca Cuando lo tomamos El autor es inmortal Entonces El único Que legítimamente Puede luchar Contra la muerte Es el libro El libro Puede luchar Contra la muerte Además Hay otra cosa Que me parece Interesante Del libro Un trozo De papel Puede transformar A un personaje Inmortal Un trozo De papel Puede crear Una persona O un personaje Importantísimo Por ejemplo Ana Karenina Un pedazo De papel Transforma Algo En una cosa Sustancial Importante Y concreta Hay un libro De Ray Bradbury Que se llama El hombre ilustrado Que aparece Un personaje En la playa Medio moribundo Todo escrito Y cada escrito Es una historia Cada escrito Que tiene en su cuerpo Es una historia Entonces esto Que nos hace pensar Que nosotros También somos escritos No solamente Nosotros Escribimos O el día de mañana O leemos Sino que nosotros Somos escritos Nosotros somos marcados Y Borges dice Una cosa Que me parece Fundamental Tanto para el Psicoanálisis Como para el derecho Porque Tanto para el Psicoanálisis Como el derecho Hay una diferencia Fundamental Entre hecho Y acto El hecho En civil Es algo ilícito Y el acto Es algo lícito Y en psicología O en psicoanálisis El acto Es algo Que cambia Una persona Entonces Borges dice Mi libro Es bueno Si una persona Después de leerlo Deja de ser El mismo Entonces El libro Nos marca Si el libro Es bueno Es un acto Es un acto De cambio De la persona De forma De ver el mundo De esa persona Bueno Esto es más o menos Lo que Yo quería Comentar Con respecto Al libro Y además Tener en cuenta Que el libro Es tan importante Que marcó El destino De un pueblo Ahora que está De moda Moisés Que muchos ven Moisés Por televisión Y ven la novela Este El pueblo Hebreo Se constituyó Y se mantuvo En la diáspora Por un libro Que es la constitución La constitución Del pueblo hebreo Es la Biblia El viejo testamento Entonces ¿Qué sucede? Cuando yo di Derecho constitucional El profesor De constitucional 2 Decía Bueno La primera constitución Es un pacto Que hubo De Juan sin tierra En Inglaterra Y yo digo No La primera constitución Es la Biblia La Biblia Tiene una serie De preceptos Que en realidad No es que se asemejan Es una constitución Porque constituye Un estado O constituye Un pueblo Más que un estado Porque el judaísmo En realidad No es una religión Es un pueblo Tal es así Que uno va a Israel Y puede ser Marxista Leninista Y estar en contra Del estado de Israel Y lo aceptan Igual Como un ciudadano O sea Que Lo que hay que tener en cuenta Que el judaísmo Es un pueblo Este Joubra Fass Mis gloriosos hermanos Y todo esto Habla de esta constitución Del pueblo Entonces Yo como estoy hablando Del libro Quiero marcar esto Que importante Que es un libro Que mantiene A un pueblo Y crea Un pueblo unido Prácticamente En las situaciones Más Desgraciadas O en las situaciones Más persecutorias El poder Que tiene un libro Bueno Esto es más o menos Lo que iba a charlar hoy Si Yo quisiera que Maticemos con un temita Y redondear Después Algunas dudas Que me quedan Al respecto No Con un tema musical Manando Radios Seguimos en el momento radio Y estamos Como Veníamos oyéndolos A Daniel Con Daniel Kleiser Quien es Este Abogado Y es además Psicólogo Y Recibido En la UBA Y Que dicta Clases Además de tener Un consultorio ¿En qué calle Tenés el consultorio? ¿En qué calle Tenés tu consultorio? En Garay En la calle Garay Garay Este Bueno Además de Dicta Clases En el instituto Número 89 De aquí De Mar de Ajo En la calle Entre Ríos 555 Este Vos Fuera del micrófono Del aire Nos decías Que Cómo había surgido Esto de Del tema De los libros Sí Este A mí me llamó La atención Esto que vi Por internet De Primero que vi La foto De Cortázar Y libros De Cortázar Que tiraban A la basura ¿A dónde Los tiraban? No sé Decía Como no Está más Este En funcionamiento El plan Finés Todo el material Del plan Finés Se tira Y ¿Pero eso lo viste Por televisión? No, no, lo vi en internet Lo vi en internet En este En mi No, en mi correo En mi facebook Ajá Y después vi Nuevamente Que Tiraban una cantidad De material No sé si era Exactamente Libros Por ahí Apuntes también En las grutas Y Bueno Eso me dio Cierta indignación ¿No? Porque realmente Esto de tirar libros Lo relacioné Enseguida A la quema De libros ¿No? A Farence En 451 Digo Bueno Claro, claro Ya tirarlo O quemarlo Ray Bradbury Mucha diferencia Este No hay Y nos hace recordar Momentos Muy Este Desgraciados Muy Desgraciados De la vida Que pasamos De la segunda guerra mundial Del exorcismo Parece La inquisición Este Bueno Me trajo Toda una serie De recuerdos Bastante Desagradables Entonces digo Bueno Aprovechamos Que el día 10 De septiembre Se dio Una Una reunión Un taín Sobre bibliotecología Digo Bueno Voy a charlar Un poquito De este tema Porque realmente No lo podemos Dejar pasar ¿No? Me parece Que dejar pasar Eso Es una cosa Muy grosa Y es como Acostumbrarnos A que pase esto Y nadie diga nada Que se yo Me parece ¿Se puede desprender La ideología De Del Del escritor Y la ideología Del libro De un libro? Teóricamente Es muy difícil Poder destruir La ideología Del escritor O la Temática Del libro Es Bastante difícil Porque como Decíamos En la charla Los libros Quedan Por más Que se quemen Siempre hay algo Que queda De todo esto No se puede Hacer una quema Absoluta Y que desaparezca Del mapa Pero es el hecho De quemar Es un hecho Aberrante Es un hecho Siniestro Siniestro Porque Realmente Que se yo Los libros De Freud Están igual Aunque los hayan Quemado los nazis O sea Aparecen igual Pero el hecho En sí Es una cosa Siniestra Es como Que se yo Este Matan a alguien Bueno No se va a morir La humanidad Por eso Pero el hecho De matar a alguien Es terrorífico Esto es lo mismo O sea Es como matar a alguien Es como querer Matar a alguien Por lo menos Que incluso Hay escritores Que son perseguidos Para matarlos Y yo creo Que la gente Que hace eso Sabe muy bien Lo que hace No es un error Es algo Que el que lo hace Lo tiene muy claro Lo tiene muy claro Porque sabe Que el libro Tiene Primero Un alcance indeterminado No se sabe nunca Hasta donde va a llegar Es como la radio O sea Acá estamos hablando No sabemos Hasta donde llegamos Quien lo escucha Quien no lo escucha Quien piensa De lo que estamos hablando Entonces Todo esto Da temor A determinado Sector De De gente Da temor Porque no se Se pierde el control Ya ahí Podemos ir Al panóptico Podemos ir A muchas cosas O sea Perder el control De la gente Es Aterrador O paranoico Para algunas personas ¿Qué opinas De esta decisión De un juez De la nación De quemar Los El resto De los De Los utensilios Digamos El contenido Del plan Cunitas Bueno Yo Lo que pienso Es que Que daban Se repartieron Yo estuve escuchando Que se repartieron Algo así De 40 mil Y quedan 50 mil Para repartir Y estuve Escuchando La pediatra Bauer Del Garraham Que no es ninguna Nena de pecho ¿No? Es una persona Muy inteligente Y muy capaz Y dio toda una Explicación De que esas Cunas Se hicieron Para evitar La muerte Súbita O sea No se hicieron Para lograr Este No sé Propaganda Política Se hicieron Para evitar Muertes Súbitas Entonces Podemos Sospechar O pensar Que bueno Que esa gente Que va a morir No tiene demasiada Importancia Me hace acordar Un poco A los chicos Flotando En el Mediterráneo O sea Nadie se rasga Tanto Las vestiduras Por eso Es como que Entramos En un Camino Donde determinado Tipo de gente Está de más Esto es lo que Podemos pensar Es como que Hay un determinado Tipo de gente Que molesta O que está de más Este Ayer estuve Escuchando Algunas declaraciones De Babi Echecopal Y dicen Mátenlo A esos negros Y mátenlo Entonces Esto de la muerte Está muy dando vuelta Es muy contraproducente Es siniestro Es desagradable En vez de hablar De la vida Estamos empezando A hablar Siempre de la muerte En los espacios Que hay que hablar De la vida Que hay que hablar De la felicidad De la salud Bueno Empezamos a hablar Que mataron A este en tal lado Que murió A este en tal lado Entonces Vivimos En una situación Muy desagradable Es como escuchar Una música fúnebre Todo el tiempo En vez de escuchar Algo agradable Y algo Que nos una Esto nos separa Realmente El odio La muerte La bronca Nos separa El odio Siempre apunta A la separación Y el amor Apunta a juntarnos Entonces Yo Realmente Cuando Prendo la televisión O leo el diario Aparece mucho más Todo lo relacionado Con la muerte Que lo relacionado Con algo más o menos Placentero Con algo más o menos Amoroso O sea Y esto de quemar Quemar las cunas Quemar El hecho ese ¿No? Por lo menos Podían decir Bueno Lo desarmamos Y lo aprovechamos Para otra cosa Pero quemar Es como que no quede Ningún tipo de rasgo Exactamente De lo anterior Exactamente O sea Que no quede Nada que nos haga Acordar De otra De De una situación Anterior Que 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 es como Borrarlo del mapa Como que desaparezca Como los desaparecidos ¿No? Que desaparezca Entonces Lo quemamos Este Bueno Daniel Te queremos agradecer Muchísimo Siempre tu reflexión Tan Profunda Tan justa Este Y bueno Tan clara Sobre todo ¿No? Si Si Lo que quiero aclarar Es que esto Cuando lo queremos Sacar de encima De una forma Tan violenta Eh Vuelvo a decir Lo tiramos por la ventana Pero entra por la puerta O viceversa Lo tiramos por la puerta Pero entra por la ventana Entonces se torna más persecutorio Este será Que es un mecanismo De la psicología ¿No? O sea Cuando yo no quiero saber Nada de algo Entonces me empieza a perseguir ¿Mm? Entonces ahí Otra vez aparece La subversión Los subversivos Los estos Los que ponen bombas ¿Mm? Porque esto que tiramos Por la ventana Sin analizar Sin pensar Sino que lo hacemos Con una cosa Eh Con un hecho violento Eso aparece por la ventana Entra por la ventana Entonces Se hace una bola de nieve Cada vez más grande Más grande Más grande Este Bueno Muchísimas gracias Este Daniel Por tu Amena charla Digamos así Esta fue una No Feliz día de la primavera Sí Vamos a hablar de amor Vamos a hablar de las florcitas Como decía el mendocino Sí Sí Las florcitas Las plantitas Y el amor Sí Hay un tema Este Que ganó Eh Que Que le ganó mi viejo El tema mi viejo De Piero Sí Este Le ganó A un tema De Creo que fue de Gilberto Gil Eh Que se llamaba Para que no digan que no hablé de las flores Claro Este Bueno Muchísimas gracias Daniel Por tu participación No por favor Gracias a ustedes Y al público Bueno vamos a escuchar un poquito de música Y seguimos En este caso no Gilberto Gil Pero si Soda Stereo Con Primavera Cero